Música Gracias, 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 muy amables por tener en contacto a nuestros amigos de Inconflos y el Instituto de Conservación de la Flora Silvestre para aquellas personas ávidas de conocer más los frutos que la naturaleza nos regala anónimamente fuera de todo mercantilismo, está al alcance de la mano, a la vista de todo el mundo y la mayoría no percibe las riquezas que nos rodean Empiezo contestando y saludando, bueno, un saludo primero para el señor Walter Carrizo un aficionado y casi discípulo de los amigos de Inconflos y que nos ha traído hace poco un herbario que está armando una colección de plantas silvestres de aquí de zonas del Partido de la Matanza en la provincia de Buenos Aires, República Argentina desde donde estamos emitiendo estas noticias para todo el mundo así que gracias, saludos Walter, seguimos en contacto también un saludo especial por una aclaración, un recordatorio que nos hizo Juanma de Soria Juanma de Soria que tiene en Facebook una página La Comida que Pisamos, se llama, claro, en referencia a todas esas pequeñas malezas entre comillas que uno pisa y pueden convertirse en alimento en casos de emergencia nos recordaba que la yerba carnicera, aquella a la que le dedicamos uno de nuestros últimos documentos la planta de Coniza erigerum bonariensis y que no lo habíamos contado en nuestro informe el origen de por qué se llama yerba carnicera es que antiguamente los carniceros trabajando con los filos de cuchillo y ahí atendiendo al público en las ferias, los viandantes ya desde la edad media sufrían alguna herida propia del oficio, no es cierto? un corte, un dedo, se podían lastimar y tenían a mano manojos de esta plantita a la que machacaban y en el momento aplicaban y coagulaba más rápido la sangre se curaba la herida y de ahí le quedó el nombre popular de yerba carnicera gracias Juanma de Soria un abrazo a toda la gente de España que nos está siguiendo por supuesto aquí en América Latina, claro, porque esto está dedicado para el público de habla hispana la señora Edith de Perú nos pregunta cómo conseguir el hongo Ganoderma Ganoderma lucidum también le hemos dedicado y recomendamos al público que no lo ha visto todavía que vea nuestro trabajo sobre Ganoderma el rey de los remedios, así lo titulamos lo puede conseguir con el nombre de Reishi Reishi es el nombre en japonés y Lingshi es el nombre en chino pero Reishi en los comercios naturistas sobre todo si hay algunos orientales en todo el mundo hay comercios de estos puede conseguir el hongo Ganoderma Reishi saludo para la señora Paula de Valladolid que nos pregunta si es conveniente comer las hojas de amaranto para la artrosis y reumatismo ya que me han dicho que tiene la glucosamina usted lo nombró en el informe, se refiere al nuestro al pasar, si han prestado atención dijimos que las hojas tienen contenido de glucosamina la glucosamina es una proteína esencial para todas las coyunturas lo que es la cobertura de los cartílagos glucosamina está presente en la hoja del amaranto el amaranto retroflexo pero la gente que tiene algún problema de los riñones o tendencia a formar cálculos debe evitar comer esas hojas más veteranas digamos, hay que comer las tiernitas, las nuevas, las recién brotadas y una plantita que crece mucho en las zonas urbanas por acá por Buenos Aires, es simpática incluso porque estéticamente es muy linda la vista pariente de la verdolaga los que conocen las virtudes alimenticias de verdolaga saben de lo que estamos hablando riquísima en vitamina C, en hierro una planta que tiene las hojitas lustrosas, ¿no es cierto? hemos recorrido los barrios para comprobar dónde la encontramos a ver empezamos por nuestra localidad en la ciudad de San Justo aquí, calle Villegas, a metros de Entre Ríos una vereda de la estación de servicio y aquí una plantita que le está castigando el sol por eso se abarquillaron bastante sus hojas sin embargo, está en buenas condiciones resiste su sitio preferido, alguna grieta en las veredas está llena de florcitas que ya han madurado y dando su fruto otro día y otro registro este es la ciudad de La Plata en la calle 54 dos plantitas están en perfectas condiciones otra localidad aquí en la zona de Ramos Mejía esta está bastante frondosa ya para hacer una ensaladita fíjense que son todas del mismo tipo talinum paniculatum hicimos un registro más aquí en la zona de Morón otra ciudad esta salió desde la pared muy bien entonces tenemos en cuenta de qué se trata ahora y les presento el ejemplar que venimos cultivando nosotros también con mucho amor nuestra planta propia de talinum carne gorda carne gorda de las portulacáceas acá tengo una planta de dos años de edad esta de dos años la voy a mostrar en detalle la he guardado aquí en un balde con agua porque ya vamos a a disponer dentro de poco de esta raíz que es la que tiene los ginsenosidos y en efecto desde hace tres décadas se había empezado a estudiar seriamente pues en Indonesia se utiliza en reemplazo del ginseng rojo de Corea y se encontró que hay ginsenosidos en abundancia en la raíz de talinum carne gorda aquí estamos cultivando en un tiesto de 20 centímetros un par de plantitas un año tienen recién para lograr consumir los ginsenosidos en forma eficaz debemos esperar una cría de dos años como esta que le estamos mostrando en plena floración ahora está en todas sus etapas floración fructificación y semilla aquí ponemos la mano para que den cuenta de la proporción minúscula de las florecillas el promedio del diámetro de estas flores es de 7 milímetros tiene alrededor de 20 a 27 estambres lo que le hace muy vistosa aquí tenemos en el fondo del balde una raíz ya recortada para poder empezar a aprovechar los ginsenosidos la pondremos a secar y luego la cortamos en rodajitas y la podemos guardar en un recipiente bien deshidratada para usarla convenientemente en una cocción en discretas porciones alguna taza cada dos días es suficiente para energizar sin alterar la presión sanguínea es la ventaja que tiene en relación al ginseng la verdura es muy abundante también como para comer a pasto aquí podemos mostrarle la maravilla estética de lo que es el color y la distribución de los estambres de la florcita que es lo que le da ese color que hace destellar una vibración muy linda y positiva los frutos aquí se ven ya formados los amarillitos son todavía sin madurar y a medida que madura se pone oscuro aquí vemos también otro ramillete un paniculo por eso es el talinum paniculatum por la forma en que se distribuye y se arboriza toda la floración y fructificación los frutos toman este color porcelana esmaltado marrón cuando están a punto de madurar y cuando ya están para tirar las semillas se secan la corteza se le acartona y se forman dos roturas que nosotros aquí vamos a forzar para que veamos las semillitas que chiquitito que es esto negro intenso son las semillas aquí sacamos ¿cuánto hay? unas 10 11 semillas quedó una por ahí en la capsulita muy bien entonces esperemos que haya sido de utilidad este informe y que nos cuenten amigos de otras latitudes que siguen generosamente estos contenidos y tratan de compartirlos para que cuanto más se difundan más podamos publicar y esto nos sirva de estímulo nos cuenten también si hay en sus zonas con qué otro nombre popular les conocen allí nosotros con mucho gusto vamos a compartir estos comentarios y las publicaciones y también la manera de cómo lo usan y por supuesto háganos saber si cada uno de los informes que publica este espacio Incoflossi tiene o no siempre alguna novedad que no está en el resto de la web hasta la próxima en el resto Gracias por ver el video.